Buenas tardes a todos. Hoy se cumplen 40 años de la recuperación de nuestras islas. Quiero aprovechar este día para agradecer a la comunidad sanjosesina, a los vecinos y amigos que sostuvieron a nuestros familiares, a los que peregrinaron el acceso doctor Bastián, orando por la paz, a los que tejieron bufandas, a los que escribieron cartas, a los que construyeron rosarios, y a los que reunieron abrigos, chocolates y otros elementos para enviar a los que estábamos en el frente de combate. A todos, muchas gracias. También agradezco a los familiares, docentes, alumnos, vecinos y amigos de hoy que nos siguen acompañando en este proceso de malvinización. A los familiares y amigos de nuestros héroes, los abrazo compartiendo este sentimiento de dolor y de pérdida, tan vivo a pesar del tiempo transcurrido. Y destaco el valor y el coraje con lo que ellos respondieron al llamado de la patria. Felicito a mis compañeros, veteranos de guerra, con quien comparto la lucha por la reivindicación de nuestros derechos sobre el archipiélago, porque pudieron transformar el dolor de la guerra en solidaridad y amor al prójimo, manteniendo en alto el recuerdo de nuestros camaradas caídos. Destaco la labor de instituciones que nos permiten transcurrir a los jóvenes generaciones. Esta causa que nos une a los medios de comunicación que nos ceden espacio para relatar los hechos en primera persona. Conocer los hechos, reflexionar con el espíritu crítico, sin verdades hechas y absolutas, es camino que nos permiten obtener el reconocimiento internacional para la recuperación de las islas por el camino de la paz. Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Continuamos con este acto conmemorativo tan especial. Invito ahora al intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastián, a que se acerque y nos diga unas palabras. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar. Familiares de nuestros héroes, combatientes, soldados, a la diputada nacional Blanco Azuna, al senador departamental Mauricio Santa Cruz, a funcionarios provinciales y municipales de nuestra ciudad, a las fuerzas de seguridad, al público en general que hoy nos acompaña, los concejales de ambos bloques. Hoy en un día muy especial y emotivo para todos nosotros, los argentinos, donde recordamos y honramos la memoria, como bien lo decían, de nuestros caídos, de nuestros héroes caídos en territorio, en las islas, pero también de los excombatientes que volvieron y que cargan con esos rasgos físicos y sentimentales y emocionales que tuvieron de lo que fue aquella gesta de Malvinas. Hoy son 40 años cumplimos de aquel trágico 2 de abril, pero también heroico. Y lo estamos haciendo y recordando y conmemorando en este espacio, en este espacio que el año pasado lo inauguramos con un gran trabajo en colaboración de los excombatientes y que tiene que servir como punto de inflexión para llamar a la memoria para que toda nuestra ciudad, en todos los ámbitos, desde lo educativo, lo cultural, lo institucional, lo deportivo, pueda tener presente siempre lo que fue la gesta de Malvinas. Hace muy poco conmemorábamos el aniversario del 24 de marzo de la memoria, la verdad y la justicia, que fue cuando comenzó aquella dictadura atroz en nuestro país y que culminó con lo que fue el proceso de esta gesta de Malvinas. Y es importante que todos nosotros podamos replicar y podamos llevar adelante la memoria y lo que tiene que ver y el significado hoy a la mañana, pero también eso va acompañado de gestos de los que tenemos grandes responsabilidades. Hoy a la mañana, en el acto de la ciudad de Colón, Mario comentaba la situación por la que por ahí algunos veteranos de guerra están pasando y es la responsabilidad de aquellos que tenemos responsabilidades de poder solucionarlas y llevarlas al frente para poder honrar como realmente corresponde a aquellos que fueron a poner su cuerpo y a dar su vida, lo más preciado que tiene un ser humano, en una guerra nefasta que fue ocurrencia de algunos pocos. Nosotros hemos trabajado y el día jueves se ha sancionado y se ha aprobado una ordenanza en la cual los exime de la tasa municipal y de lo que tiene que ver con todas las actividades culturales y recreativas del municipio para eximir los pagos y que es un gesto también muchas veces que se tiene que dar, como bien decía anteriormente, de los que nos toca tener una responsabilidad en estos tiempos. Así que agradecerles a todos ustedes por tener viva la memoria, la llama de la memoria de lo que fue la gesta de Malvina, convocarlos a todos para que cada uno en su lugar, de que le toque, lo podamos replicar y podamos llevarlo todos los días. El 2 de abril no tiene que ser solamente el 2 de abril, sino durante todo el año recordar lo que fue aquel suceso trágico y lamentable que vivió en otro país, pero que a la vez heroico porque hombres y mujeres han ido a esa guerra jóvenes, la gran mayoría jóvenes sin tener un tipo de conocimiento, con miedo y que han dado lo mejor por la patria. Por eso, gracias a todos ustedes, gracias a los familiares también que han sufrido y han vivido todo ese proceso durante la guerra y lo que fue la posguerra. Vaya mi reconocimiento y felicitarlos, una vez más, por el trabajo diario que hacen para tener viva la llama de la memoria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria! Muchas gracias. ¡Viva la patria!